¡Eh! ¡Loopers! ¡Loopers! ¡Ah! Este... ¿Cómo se llama? Ha ido a... ¿Qué? ¿Usted? La última vez que yo fui, fue con una amiga llamada... ¿Ah? ¿Qué está bien? La última vez que yo fui, fue con una chica llamada... ¿Está bien, este... señor? ¡Usted! ¡Yo he terminado de hablar! ¡Usted! ¡Pero me va a tocar a mí! ¡Yo soy más importante que yo! Este... por favor, el micrófono... Este... la película quedó sensacional y... La película estaba... ...que la gente necesitaba mucho... Eh, pues entonces, pues... ¡La gente no es mi lado! ¡Eres una al vivo! ¡A severo me violó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues, este... La película quedó grandiosa... ¡Pero ahí ni siquiera te encontró mi experiencia con... con el gobernador! ¡Yo soy el que hace la pregunta! ¡Y yo mando a la gente a hablar! ¡Yo contesto! ¡Es mi programa! ¡Pero lo que pasa es que nosotros queremos, tú sabes, contra nuestra vida... ...porque estamos frente a cámara y... ¡A ver, espérate! ¡Tú nunca has pensado en los sentimientos de demás! ¿Te ves? ¿No? Lo que tú quieras, ¿está bien? ¡Este... ¿Por qué hace una vez este mundo? ¡No! Los sentimientos tuyos, ¿verdad? Pues no... ¡Pues no! ¡Esto sería el último programa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja! ¡Lárrate! Pues ya que él no quiere, pues yo quiero. ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¡Me da! ¡Me da! ¡Tú recuérdate que yo te... ¡A aquel día fuimos! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡No me aprendes, niño! Bueno, espérate, yo quiero decir algo a la cámara, pues... ¡Este... ¡Pues tú sabes! ¡No sé! Pues entonces, pues yo... ¡Pero de que nos hables! ¡En nuestro programa! ¡En... ¡Es tu programa! ¡Es... ¡Mi invi... ¡Es tu programa! ¡Es... ¡Tu invitación! ¡Es... ¡Es... ¡Mi... ¡Mi vida! ¡Y eso! Nosotros somos los artistas invitados, por lo tanto... Espere, espere! Quédame primero y después tú. Está bien. Eh... Bueno, el escenario estaba listo y usted estaba al escenario. La frecada quedó sensacional y... ¡Oba! ¡Dale! ¡Ale más... ...dale más... ...todo ya lo... ¡Ya lo he estado! ¡Bueno! ¡Chuá! 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 ¡Maldito! ¡De buenos actores! Te hacen buenos cómicos, mamá... ¡Chuá! 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 ¡Poxtete bien! Está bien, también nos podemos comportar como abuelos. Nuestro perro se me sale habituado. Es increíble. Estúpidoso. ¡Mierda, la puertilla! Bien. Tu amigo se está muriendo. Tu amigo se lo arreglo. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo soy un tío nervioso que me da miedo porque... Yo sufrí de ser nervioso. Es algo que... De repente se dan así. Y los sistemas... Cuando se dan al tío nervioso, esto es bien importante. Y para todos ustedes también. Porque a su turno no les dé. Porque, verdad, yo sé. Yo se lo a sufrir y yo no lo a sufrir porque nos dan tío nervioso. Y de repente empezamos a hacer cosas y... Muy bien, bello. ¡Mierda, que no! Los tiene brazos nervioso. Que eso Eh, es que con esto nos calmamos los tiene nervioso. Por ejemplo, just aết tenemos una prueba. He, he, he! He, he! Ese es la... La mère. Ahí tienes la chistada tambien. Esa es la mejor cura, Contrero. Pues mañana nos veremos en el programa de Eduardo, porque yo los amo, los adoro. Mi programa. Sé que yo soy famoso y que me aman. Yo soy famoso. Yo sé que mañana nos veremos. Los voy a entrevistar a uno a uno, por favor, siéntelo. Tranquilita. Si le da otro tiempo, voy a tener que decirle a Paquipo, Contrero. Y vendemos los coches, que son famosos. Tú le dices eso a Paquipo, Contrero. Y yo le digo a Ruebeteco. ¿A Ruebeteco? Ok. Y yo le digo a Ramacano. Mira, Ramacano. Va a tener que tumbar, porque todas las personas no quieren que fueran de su parte. Hey, hey, hey. Yo, yo, señor. Abre, no es querer el caballo que abra. Abre. Este mago no te va a interrumpirle de nuevo. Pues... Hijo, me interrumpa, porque tú sabes que eres algo importante. ¿Qué crees? Hablas. El escenario estaba lista. Chua. 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 Ah, ahora no quiero estar con la rega. Déjame. Listo, estaba lista. Estos son los retratos de cuando eran unos niños. ¡Llamo! ¡Llamo! Este eres Waldo cuando eran niños. ¡Llamo! Este eres Waldo cuando eran niños. Tranquilo, ok, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo. Vengo ahora. Tranquilo, tranquilo. Te dije, te dije que estuviera tranquilo. ¡Cuidado! Acá hay que acabar con el... Está bien, ya vamos a tomar las cosas en serio. En serio, en serio, en serio, en serio. Y esto viene en serio, porque a lo que tomamos las cosas en serio, cuando vamos a tomar las cosas en serio, pues... Por lo tanto, pues, este... Tengo que asesinar a los públicos, vengo ahora. No, porque yo soy un hombre héroe, y no solamente en la... En el público. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡A mí, no! ¿De qué no tienen miedo, Sánchez? Esto es por lo que se hace en la película, esto no sirve, mira. Y esto también, esto es de... De por fin, de por fin. Esto es de por fin, no se lo vean. Los niños no lo hagan en su casa. No, 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 no. Esto es una regla, ridículo. No es un juicio, no se entienden en la película en 1954. Mi hijo, sienta que puedes... Puedes hablar de... ¿Puedes? ¿Y cuál es algo de tu vida cuando eras niño? Yo trabajé... Yo trabajé con los niños... ¿Quién se preguntó? Uno a uno. Cuando yo era niño, pues, este... Sí, y ellos se ponen la pregunta, pues, los otros no más la tienen que ver si no está bien. Mira. Y entonces, pues, esa vez, pues, yo me había caído del edificio. ¿De la gente del doctor? Sí. El doctor dijo que iba a sufrir daño cerebral y que me iban a sentir nervioso, pero se equivocó. ¿Verdad? Se equivocó. Sí. Sí, ajá, y la madre siempre me dice que no haga eso. ¿A usted le ha gustado? No, no me gusta. ¿A usted le ha gustado en películas y todo eso? ¿Cómo? ¿A usted le gusta, este, aparecer en películas y actuar en películas? No, no. A mí me gusta actuar en películas. ¿Qué? Lo mismo para ti. Lo mismo para ti. Agárralo. 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 ¿Para este Jami? No. A pancha la podría. ¿Cómo iba diciendo? ¿Cómo iba diciendo? Pues, espérate, espérate. ¿Cómo le pedís una superficie al niño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te falla en la boca. Te estoy diciendo. No, 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 no. Ay, si te vuelvas a estorbar mi regazo, no te doy permiso. Ok, ok, me das con gaso, pero no me des duro. Niña. Solo esto que... E yo, esto corta. No, corte, no, corte, no, corte, por favor. Corta, corta. No, 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 no. Corta, corta, corta.